Hola locuras, ¿cómo están? Bienvenidos a la editaria y bienvenidos a un nuevo atendido. Locuras, obviamente, hoy no está un buen nuevo video, pero bien, ustedes saben que a mí me gusta hacer videos antes de que pase la fecha, una semana, o el día. Pero, yo te lo estoy sintiendo y les dije en mi video que hice hace una hora que iba a hacer un ronco. Ya, se lo vi. Aquí mismo se los traigo un ronco. Un amigo pues, una mujer de una mujer que está muy chido conmigo, pero bueno, te quiero pa'l. Pero bueno, sigamos con este ronco. Bueno, obviamente, hoy no tienen la misma casa, en la misma casa. Pero, es una casa nueva, pero es debajo de la casa nueva, es acá. Ya voy a estar más cerca de las escaleras para vosotros, pero voy a escuchar mejor. Pero bueno, les quiero decir que obviamente a ustedes, supuestamente, creo que les va a gustar mucho. Porque es muy linda la casa, aunque está un menos de sope, pero igual yo se lo quiero hacer. Pero, ojalá, quieran, el ronco. Hoy es domingo. Les voy a poner una propuesta. Los domingos y los sábados y los domingos, va a haber una nueva suerte. Voy a comenzar con este video, pero primero tengo que mostrarles un poco. Bueno, aquí donde te grabamos. ¿Y la hoja? Ahí viene mi primo chiquito. ¿Ahí está la vi? Ahí arriba. Llámame. ¡Abuela! ¿Qué pasó? ¡El sello de la hoja! ¡Qué papi, que venga ahí un momentico! Venga, venga. Él está otra vez en el canal de suscríbete. Y obviamente este chiquito. Chiquito, papi, viene ahí. Ahí viene papi. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Ahí está. Muy chiquitito. Y chao. Y mi primo. Aquí. El cuarto. Aquí. Aquí. ¿Dónde viene la parte que se va? Mira esta cocina Mira esta cocina Y esta chiquitín Que es primera vez que sale En el canal de Suprema Saluda Tira besos, tira besos Gloria, deja tu teléfono quieto Bueno, ya va Bueno, aquí estoy No voy a perder Pero aquí Aquí está Un poco y aquí está Estábamos trasteando Y trastamos platos Porque estábamos El cepillo El bañito Aquí está Y aquí está Mi chiquito Aquí está Mi chiquito Aquí está Mi chiquito Que es la primera vez que sale En el canal de Suprema Mi chiquito Echame chúcala Aquí está La puerta Y aquí está Pez Dejame teléfono Que tope Te vas a descargar todo Y se te corta mal Muchachos ¿No entendés? ¡Bú! 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 Ahí va Agarró la ropa Y la dejó Toda desordenada ¿Quién? Sí ¡Eli! ¡Nora! ¡Señora! Aquí está Mi hermano Bailando Y aquí están Los dos amigos De mi hermano Se llamó Pablo y Steve Ahí está Mi mamá Doblando ropa Pero ¿Qué tiene? Ahí está Un pejo Pejito Pero bueno Aquí está Más gozo Aquí está La casa Donde yo Pimpí Aquí está Todo Pero Tengo ropa Y Este Tengo todo Esto Que te va a regar Un momento Para que te grabes Puede Coyerme Porque ¿Quién es? Yo espero Despedir Pero Tengo que Que Despedir Si quieren Nuestro video En otro sábado Y en otro Si te les traigo el sábado, les traigo el lúmico Chau, ¿qué tal? Los veo en la otra semana